Oye como late nuestro corazón, oye como late deprisa Detente, siente como creces que ya el amor, siente como todo se agita Detente, no puedo más, no puedo más, te quiero entre mis brazos, te quiero jamás Vamos paso a paso en el amor, vamos paso a paso detente, no puedo Prueba gota a gota que sabrá mejor, prueba gota a gota y que siembre, no puedo No hay que correr, no hay que correr, amor que la letra es amor de perder Detente, no vemos a los tiempos, detente, después será un abenso Detente, que amor es de volada, detente como todo paliaba Detente, que amor es de volada, detente de niños, te paliaba Detente de anillos, sin amor, sin nada Vamos paso a paso en el amor, vamos paso a paso detente Detente, no Prueba gota a gota que sabrá mejor, prueba gota a gota y que siembre, no haremos No hay que correr, no hay que correr, amor que la letra es amor de perder Detente, no vemos a los tiempos, detente, después será un abenso Detente, que amor es de volada, detente como todo paliaba De amor es de volada, de quemar niños, te paliaba De quemar niños, sin amor, sin nada Detente, no vemos a los tiempos, detente, después será un abenso Detente, que amor es de volada, detente como todo paliaba De quemar niños, sin amor, sin nada Detente, que amor es de volada, detente como todo paliaba De quemar niños, sin amor, sin nada No amemos al destiempo Después será un anexo Que amor es devolada No nos es solo pan y agua No amemos al destiempo